Yo recuerdo que el año pasado había un técnico que llegó a la final de la Copa Libertadores y había periodistas que decían que pese a ganar la Copa Libertadores tenía que irse. Pero nadie chifló. Pero con una diferencia. Ahí está el punto, déjeme escuchar, recién escuchamos tres personas defendiendo a Demichelli. Vamos a meter un cambio, vamos a meter un cambio. Digo, me parece que es un error pensar que es silbido, silbido o no silbido. El silbido, Juan, Guido, Gringo, es una parte ínfima de lo que opinan los hinchas de River. Yo no tengo dudas, porque los conozco, amigos míos, que critican a Demichelli, pero que jamás irían a una cancha a silbarlo. Me parece que estamos todos de acuerdo que nunca, estoy de acuerdo con Guido, que nunca un equipo va a mejorar por los silbidos. Pero lo que hay que ver es la crítica, que hay crítica constructiva también. Obvio. Yo no escucho a cualquier hincha de River decir, no me gusta lo que hace Demichelli y se tiene que ir. No, no, yo escucho mucha gente decir, no estoy de acuerdo con los planteos, con cómo juega el equipo, pero Demichelli debe seguir. Y esa es la crítica en la que hay que enfocarse. Juan. El andar de River es un andar de River para mí, que está lejos de ser campeón. Ahora, si es como dice Gringo, che, pero mirá que puede ser campeón. Bueno, veamos cómo puede ser campeón River. Bueno, para vos también. Jugando así para mí no. Para vos también. Jugando así para mí no. Es una contradicción. Juan, Juancito. Es de los mejores ciclos más criticados. Es el más criticado de los mejores ciclos. Y sí, y más de uno me pregunta, ahí viene un extraterrestre y dice, pero ¿cómo puede ser que tenga el 90% de los puntos que sacó y que por los que disputó? Y yo creo que el hincha de River ahora, con esta marca registrada, lejos de dejar de silbar a quien tenga ganas, lo va a volver a hacer. Porque él siente que ya a esta altura ser parte de la diferencia también tiene que ver con esto. Para algunos es la exigencia de River, para otros es una exageración, cada cual le quepa el traje que mejor le acomode. Pero yo creo que es un ciclo que va a convivir permanentemente con esto, todo el tiempo al límite, permanentemente con la sensación del error inminente, con la desconfianza. Y bueno, a River se le exigió, en el primer partido de Copa Libertadores, que gane un par. Porque más de uno decía, no, este equipo para ganar partido de Copa Libertadores no está. No solamente no perdió ninguno, sino que fue primero en el grupo, algo que hace años nunca había pasado en River. Bueno, aún así, yo coincido, Lucas, con vos, la gestión tiene errores. Es un equipo que tiene que potenciar mucho más lo que tiene, y eso depende de Michelis, y es un equipo que tiene que traer refuerzos que no trajo en enero, y eso depende de los dirigentes. Gracias, coincido, un abrazo. Un placer. Bueno, en el medio de toda la tendencia, yo no me creo capaz de pedir la cabeza de nadie. Quién soy yo para decir, este se tiene que ir. No, no, es imposible que lo escuchen de mi boca. O sea, uno analiza cómo está un equipo, cómo está el otro. Desde los resultados, muy bien, pero yo he dicho siempre que a mí, de Michelis, no ha demostrado, por lo menos hasta acá, su mano como entrenador. Yo no he visto el sello, pero lo vengo diciendo desde el arranque. Después, que puede salir campeón, por supuesto. ¿Cómo no va a poder salir campeón un equipo que de hace 10 años es el mejor de Sudamérica? Que explota de plata, puede comprar al jugador que quiere, tiene lo que quiere, tiene pibes que son una maravilla. O sea, por supuesto, ¿cómo no va a poder salir campeón? No, se trata del entrenador. Se trata de todo lo que tiene también. Lo que pasa es que lo que se ve también es que todo lo que tiene también es como que podría rendir más. Y ahí es donde entra de nuevo el entrenador. Es que esa es la crítica de la mayoría de los pinchos de River. ¿En qué quedó el diablito? ¿No podría ser mucho más de lo que realmente es el diablito? O sea, ¿está jugando mejor o cada vez está más ahí? Ayer para mí jugó bien. ¿Y por qué es? Bueno, y justamente este es el problema. Para mí jugó bien. Y no tendría que ser eso. Para mí sí no. Tendría que ser el mejor jugador de Sudamérica. Ayer haría la estadística de los 32 remates. No explota el diablito. Ayer la estadística de los 32 remates. Si uno no vio el partido y mira 32 remates, dice, ah, no, River lo tuvo contra un arco. Para mí los 32 remates hablan de que River, que es algo que es marca registrada este River, se apura en terminar las jugadas. De los 32 remates, fácil. Más de 10 son remates de media distancia para terminar la jugada rápido, que se van a la nada. Cuando River puede construir más juego. Es un River que debería construir más juego. Desde los nombres. Como te digo lo del diablito, te digo lo de Borja. A Borja no lo quería. O sea, era Rondón en su 9. Y fue Colidio en algún momento, hasta que lo explotó Borja. Borja explotó y salió. Salió y salió. River del partido de ayer puede sacar, para mí, conclusiones positivas, más allá de lo de Borja, ¿no? Ese es buen pase de Borja, ¿no? Igual fue la conclusión positiva del partido. Sí, lo que dice Lucas. De ayer yo te digo, varias puntuales. No, termina primero en la primera. Termina primero de todo. Y que llegaba a los primados. Termino primero por el empate de San Lorenzo, ¿sabes? Te digo, conclusiones... No, no, pero porque ganó. Ah, vos sos muy bobado, porque ganó. Yo para mí... Porque sacó, para, para. Porque sacó 16 sobre 18. Si San Lorenzo perdía, estaba obligado a hacer 4. Está bien, pero River sacó 16 sobre 18. Para mí jugó bien más allá del rival, como dijimos, que Boca era superior y jugó bien. Para mí jugó bien. Y no hay que dejar de lado el momento que llegaba a River. Totalmente de acuerdo. Recontrarse con la gente, después de los dos golpes que tuvo, más el de Temperley. No es fácil lo que se genera en un equipo grande. Vos venís palpitando el partido mucho antes y el equipo nunca lo... El equipo se sobrepuso. Jugó bien. Nunca peligró en alguna contra. No le llegaron nunca. Y hay que decir que Tachira era mejor que Potosí, ¿eh? Porque si no... Ah, ah, ah. Ahí te... No, no, porque si no nos llevamos de un lado y del otro y hacemos... Para mí no, ¿eh? Para mí no. Para mí era más fuerte, más competitivo. Para mí haces un triangular. ¿No te fuiste a Boca? Así, sí. No, no, porque... No ganas enorme. Ni hable de Boca. Yo no estoy cansado de hacer Boca, River. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Para mí haces un triangular entre Sportivo Luqueño. Y el momento. Nacional Potosí. Y Tachira se define por la moneda, el triangular. Porque nos patan todos los partidos 0 a 0. Para mí, yo estoy con el chapo. Para mí, sobre todo por el momento que llevaba River. Pero porque sacando el momento que llevaba River, el partido de ayer de River me gustó. River tuvo mucho más juego que definición ayer. Ayer, a ver, si un partido termina con 18... Creo que el ping-pong fue 18 a 0, lo contaron en la mañana. Con 18 a 0. Vos no podés decir que River jugó mal. Vos lo que podés decir es que River definió mal. Que falló en la definición. Ahora, generar 18 situaciones de gol, me parece que hoy... El gringo siempre usa un término que es, este partido me hizo ir mucho a la heladera. En el segundo tiempo. ¿Cuántas veces fuiste a la heladera, gringo? Un montón. Ah. Yo en serio le digo. No me dejaron decir la conclusión. Parece mentira que yo tenga que poner la vara de River. River tiene que sacarle más. Gracias, Luca. Gracias por ayudar. Bueno. River debe sacarle más ventaja a Táchira. River debe sacarle más ventaja a Táchira. River no puede estar en el segundo tiempo jugando con Táchira. Pero, para, para. Vos hablas de resultado o de score. De juego. De juego. El juego lo pasó por encima. Me encantaría ponerlo saber los 45 minutos consecutivos. Para, para, para. Táchira no pasó la mitad de la cancha. Sí la pasó. ¿Sabés que la pasó? ¿Cuándo la pasó? En el segundo tiempo la pasó Táchira a la mitad de la cancha. Yo no estoy capacitado para poner vara o no. Ahora, sí puedo dar mi experiencia de cómo vos podés llegar a un partido. River no llegaba bien. Después la vara... Ah, eso es otra cosa. Bueno. Entonces, lo ganó con autoridad. Lo ganó bien. No vi un equipo... Nunca peligró. Nunca peligró. Pero no se nos está hablando de peligrar el resultado. Si vos te imaginás que yo iba a decir con Táchira... Qué bueno que no peligró el resultado. El partido debió haber terminado 5-0. Claro. 5-0 debe haber terminado el primer partido. Si la situación escasía, terminaba 5-0... Por eso definió mal. No, no, no. Bueno, bueno. Yo lo vi jugar. No lo vi jugar. Lo vi entrar por afuera. Lo vi entrar por adentro. Lo vi entrar en pared. Lo vi rematar de afuera del área. Lo vi concentro para arriba. Con centro para abajo. Está bien, Guido. Intentó de todas las maneras. Definió mal, sí. No jugó mal. No quedó partido. No quedó partido. Porque nosotros que decíamos con los extremos Huellas, no quedó partido. Estaba 1-0. Le faltó contundencia. Estaba 1-0. En eso tiene razón, Lucas. Para ganar el tiempo. Tenés un accidente y te empatan un partido insólito. Y tú te diciendo, le faltó contundencia. Bueno, bueno. Bueno, Reggie lo pudo liquidar cuando tenía un hombre más que el rival en el final del partido. Pudo ligar algo. Es decir, es decir, hay que apuntar a River. River arrancó la copa con un equipo y la termina con otra. Siempre quedó dudas del mediocampo de River. Estamos de acuerdo que no terminó de afianzar. Se lo dijimos. Contra Temperley y después con Argentino. Ahora, hay puestos donde para mí River empezó a encontrar incipientes soluciones. Por ejemplo, da la sensación de, después del partido anterior, que River perdió el tiempo sin Santana como titular. Que Bocelli puede ser titular. River no encontró la defensa. El partido de ayer no es. Pero sí. El partido de ayer no es. Tenés razón. No es el mejor partido. Hablando de Bocelli debería tener más partidos como central, sin duda. No es el mejor partido para probar a la defensa. Al lateral sí, porque el sentazo tiene. Hablando de... Y te digo otro. Para mí fue el mejor de River. Mastantuno no merece más minutos. No tiene que jugar más. También coincido. Suiabre no tiene que jugar más también. Pero seamos buenos. Seamos buenos. Cuando entró Mastantuno antes, no entró como ayer. Entonces, claro, si nos quedamos con la imagen del último partido, decimos, ¿cómo? No le da minutos. Yo estoy analizando el ayer. Pero anteriormente... Por eso. No nos quedemos con un partido. Si hay algo que yo confío en Bocelli. No, no le devuelan. Estos son imposibles. Santana ahora está bien. Pero en su momento, cuando Herrera estuvo bien, por eso se sentó en el banco. Si hay algo que yo confío en el banco. Vamos a hablarle al equipo que no le interesa ni suplente, ni tutelar, ni... Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. River ganó en la Copa Libertadores de América y se metió en los octavos de final como el mejor puntero gracias a un nuevo doblete de Miguel Ángel Borja. Uno que sigue agigantando el protagonismo del colombiano, vistiendo la camiseta del millonario. Con 19 goles convertidos en lo que va del 2024, Borja llegó a 42 festejos defendiendo la camiseta del River y de esta manera se transformó en el octavo máximo goleador extranjero de la historia de nuestro club, superando a Rodrigo Mora. Tras quedar a uno de Alzamendi, a tres de Radamel Falcao y a cinco de Marcelo Salas para meterse en el top 5 del ranking, el colibrí sigue haciendo historia con una racha impresionante que guía al River a lo más alto. Tras ganarse el puesto después de esperar su lugar por casi una temporada y media, Miguel Borja no para de sorprender a todos con sus goles y alcanzó los 42 tantos en un total de 86 partidos jugados con el millonario desde mitad del 2022. Así que de esta manera el delantero que seguramente disputará la Copa América 2024 con la selección de Colombia promedia un total de un gol cada dos partidos con la camiseta del River, una cifra espectacular para el actual delantero de la banda. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.